Sí, eso lo comentó la ministra en los 7 días pasados, que un 40% de la población de jóvenes no está registrada. Y bueno, por supuesto que no deja de preocupar, porque en estos momentos la enfermedad por coronavirus en nuestra región y en la provincia, la edad promedio es de 35 a 40 años. Les recuerdo que hace un año la edad promedio de enfermos con coronavirus era de 60 años. Es decir que la población joven se ha tornado ahora en la población vulnerable. Y la pandemia va a ser la pandemia de los jóvenes ahora. Así que nosotros insistimos e instamos a este grupo de edad, a estos jóvenes, para que se registren y se vacunen. ¿Y por qué cree usted que no se registran y no se vacunan los menores de 40 o al menos falta casi la mitad inscribirse? Bueno, yo creo que ellos no tienen buena información. Hoy las unidades de terapia intensiva, el mayor número de personas que tienen en las unidades de terapia intensiva son personas jóvenes. Ellos, las nuevas variantes del coronavirus han modificado la situación clínica y la epidemiología. El año pasado, como ya te decía, el promedio eran a gritos mayores, a 60 años y más. Y los jóvenes se sintieron de alguna manera como poco vulnerables a este problema. Pero esa situación ha cambiado y ha cambiado fuertemente, significativamente. Y seguramente ellos no tienen adecuada información y creen que siguen siendo un grupo poco propenso o a que cursan cuadros clínicos leves. Entonces subestiman, minimizan el problema. Y todo lo contrario, el coronavirus hoy, las nuevas variantes del coronavirus hace que la enfermedad sea muy común en la gente joven y cursan cuadros clínicos severos, graves. Y muchos tienen que ser internados en unidades de cuidado intensiva. Ahora, qué terrible esto de que no se tenga información, porque pensar hace un año, todos rogábamos que esté ya la vacuna. Ahora tenemos buena cantidad de vacunas, pero no hay brazos que estén allí para aplicarse esta dosis. Así es, así es. Es un problema serio, muy preocupante. Y viste que en otros países, en otros países ya de alguna manera tratan de poner condiciones, exigencias para que se presenten, ¿no es cierto?, las constancias de vacunación para realizar determinadas actividades. Porque sí, porque sí, es un problema que se ven en muchos países, en muchos lugares, y probablemente uno va a tener que recurrir a este tipo de estrategias, de exigir el cambio de vacunación para asistir a, no sé, a un cine, a un evento. Sí, 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 sí. En fin, actividades comunes de los jóvenes, vamos a tener que poner este tipo de exigencias. Claro. El que no esté vacunado no va a poder ingresar a tal bar o a tal disco, o así, así, como ocurre en otros países del mundo, ¿no? No, sí. Los otros países se han visto obligados a esa decisión y me parece que nosotros vamos por ese camino. Claro, claro. Doctor, ¿y la campaña de vacunación marcha en tiempo y forma aquí en la provincia de Santa Fe? ¿Estamos cerca de un 50% de toda la gente que recibió ya la primera dosis? Nosotros estamos en estos momentos ya en el 70% de la población objetivo inicial ha recibido la primera dosis, que es aproximadamente, como decís muy bien vos, aproximadamente el 50% de la población. Y bueno, estamos recibiendo muy buena cantidad en forma semanal de buenas dosis de las vacunas que habitualmente disponemos, de la Sputnik, Sinopharm, AstraZeneca. Nosotros hoy terminamos de recibir Sputnik y Componente 2, exclusivamente Componente 2, para avanzar, porque hay mucha demanda, mucha inquietud por el componente 2 de Sputnik, así que hoy justamente recibimos, tempranito, hasta mañana. Así que todo eso va bien, tenemos buena capacidad operativa, las localidades están muy bien, trabajando muy bien. San Carlos, por ejemplo, una localidad que está trabajando muy, pero muy bien en cuanto a la vacunación. Así que estamos conformes, estamos bien. Sí, lo seguimos de cerca, lo de San Carlos, obviamente, más allá de que es nuestra ciudad, nos quedamos gratamente sorprendidos que en algún sábado se superaron las 840 dosis aplicadas, que se llevó todo el aplauso de la comunidad, este trabajo de la gente del hospital. Sí, 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 los equipos de salud de todas las localidades están trabajando intensamente, realmente es elogiable, no cansamos de agradecer el compromiso, la disposición. Imaginate que hoy, 7 de la mañana, ya estaban abriendo la mayor parte de los centros de vacunación, con temperaturas bajo cero, por lo menos Ciudad de Santa Fe, estábamos casi 2 grados bajo cero de la mañana, 7 de la mañana, y la gente estaba ya comenzando a preparar los centros de vacunación. Sí, sí, sí. En fin, estamos bien y contentos en ese sentido y entusiasmos. La última, doctor, ¿se supo en las últimas horas que un santafesino ingresó con la variante Delta? Aquí en nuestra provincia. Queríamos saber una reflexión acerca de esto, porque es la variante de mucha contagiosidad y que nos preocupa sobremanera, y saber qué se hizo con ese santafesino, si está aislado, si no está aislado, si esto es imposible de detener, que nos cuente un poco más de esto. Bueno, en primer lugar, afortunadamente fue identificado. Es una persona que se identificó en esencia y que está alojado en aislamiento. Es importante que esa persona fue identificada y fue aislada. Nosotros recibimos en forma diaria, a través de la dirección de epidemiología, que recibe a su vez de migraciones, la nómina de todas las personas que ingresan al país, de las diferentes localidades de la provincia, en este caso de nuestra región, nombre, apellido, la localidad de esas personas. Nosotros se las referenciamos a los responsables, el presidente de comuna, intendente de esa localidad, y a las autoridades de los efectores de salud, de los ANCO, para que tomen conocimiento de que esa persona regresó del exterior, vino de viaje al exterior, para que se garantice su aislamiento, y al séptimo día se le realice un misocado para estudio con PCR. Esto lo hacemos con todas las personas que regresan del extranjero, en nuestra provincia, y seguro, en el resto de las provincias, ¿no es cierto? Y bueno, como te decía, por suerte, fue identificado, y esperemos que todos puedan ser identificados como fue identificada esta persona. Está bien. ¿La provincia es la responsable de hacer ese seguimiento, de que la persona esté cumpliendo, más allá de la responsabilidad individual, que es obviamente inobjetable y debería ser de sentido común, pero ante eso, ¿la provincia hace un seguimiento de la gente que viene del exterior? Sí, sí, es lo que te decía, migraciones nos pasan. A nosotros, a la Dirección de Epidemiología, a las regiones, y las regiones a las localidades correspondientes, le avisamos al presidente de la Comuna, al director del Sanco, al intercente, en fin, bueno, tales personas regresaron del extranjero, de tal país, además, para que lleguen al seguimiento. Está bien, está bien. ¿Y aquí la mayoría de la gente cumple en la provincia, con el aislamiento? Bueno, vos sabés que son pocas personas, afortunadamente, las que, por lo menos, nos tocan en nuestra región, no son muchas en las localidades, y, bueno, y están, los presidentes de Comuna han tomado muy en serio todo esto, los intendentes, te imaginas vos, lo mismo los directores de los Sancos, también, muy atentos, muy alertas, y, además, nosotros, al tener el registro, después necesitamos la PCR al séptimo día. Sigue el control, porque si no aparece la PCR al séptimo día, llamamos a ver qué pasó, por qué no está la PCR, ¿lo vieron, no lo vieron, lo controlaron? Seguro, está muy bien. Hay diferentes, ¿no es cierto?, sistemas de control, que, de alguna manera, intentan garantizar esto que preocupa a todos, que es el aislamiento de esas personas, etc.